Me acordé de una parte graciosa del film de Austin Powers y logré hacer el sakemi. Quien entendió la joda dejó un comentario. Vamos a empezar agarrando una copa de espumante, conocida como la copa flauta. La colocamos adentro del congelador, junto al hielo que ahora estoy usando la gaveta completa. Agarramos el sake, que le va a dar un poco de acidez al drink. Voy por el azúcar y lo vamos a usar porque mucha gente no sabe hacer el sirope de azúcar. Agarramos el espumante, en este caso voy a usar el brut. Y recuerden chicos, hay que dejarlo en la heladera porque lo vamos a usar bien frío. Y el espumante no lo vamos a agitar, solo vamos a completar el drink con él. Le vamos a dar un toque con la fruta, yo elegí la fresa, que queda genial con el espumante. Cortamos la parte verde y vamos a colocar 4 fresas, una cuchara de azúcar y estoy siendo muy generoso. Vamos a macerar fuerte hasta que se vuelva casi un puré de fresa. Le voy a colocar una dosis de sake, más o menos 50 ml. Ahora el hielo, cerramos y vamos a agitar con energía. Deja agarrar la copa de champaña. Y miren esta copa bien helada. Voy a servirla con el doble colado. Y ahí está mis amigos, quedó sensacional. La combinación del sake, fresa y azúcar es muy buena. Ahora vamos a completar con el espumante. ¡Yeeha! Completamos, pero acuérdense que el espumante se debe completar de a poco, porque hace mucha espuma al mezclarla con otros ingredientes. Hasta ahí está bien. Ahora le vamos a colocar una cereza al fondo de la copa, como un premio al final del drink. Y ahí está mis amigos, un drink simple, delicioso y bien elegante. El sake mi, vamos a probarlo. Sake mi, quedó sensacional. Tienen que probarlo, súper refrescante, dulzura en el punto correcto y completamente seductor. O también para brindar con los enemigos. Chin chin, sácale una foto elegante y postea nuestras historias. Etiquetando arroba drinkeros al con el nombre del drink sake mi, que lo subimos a nuestras historias. Voy a ser un drinkero. Beber con moderación.